Godzilla y la última batalla. Yo era un adolescente cuyo padre era militar. Mi madre falleció en el parto en el día de nacimiento. En la escuela muy bien, muy pronto iré a la preparatoria. Al decir que mi padre era militar, es decir que era muy estricto, siempre me exigía disciplina, siempre me exigía tener mejores calificaciones en la escuela, etc. Un sábado en mi casa me encontraba en la casa con mi padre desayunando. Mi padre me había dicho que la marina de Costa Rica había enfrentado a una criatura parecida a un dinosaurio anfibio, a diferencia que medía 100 metros de altura y poseía espinas dorsales. Actualmente la Fuerza Aérea de Costa Rica pilotea los mares para que esa cosa no vuelva a aparecer. Lunes, 8 de la mañana. Me encontraba en la escuela haciendo los exámenes. Estos eran muy importantes, ya que eran los finales para pasar a la preparatoria. A la semana siguiente sería mi graduación. La directora llega a la escuela a decirnos que vio las noticias que una criatura gigante parecida a un dinosaurio se encontraba haciendo destrozos en la ciudad. Yo no me la pensé dos veces y de inmediato salí a la calle y entonces lo... No puedo creer lo que veo. Esa cosa está al frente de mí. Yo asustado, inmediatamente corría a un lugar para esconderme. Entonces al frente de mí se estaciona un auto del ejército y junto con él bajan dos militares y uno de ellos era mi padre. Mi padre me monta al auto, entonces miles de aviones y tanques atacan a la bestia. Entonces miles de aviones y tanques atacan a esa bestia mientras que veo que como un Cozucola destruye los aviones y los tanques y veo que aplasta mi escuela. Al llegar a mi casa, mi padre dice que busque cosas necesarias y me llevaría a un refugio en Heredia donde se está organizando un refugio para eso. Pero en eso el cielo comienza a oscurecerse y comienzan a haber rayos, relámpagos y estruendos y escucho un rugido. Era esa bestia, mi padre me grita que corre hacia el auto. Pero en eso algo capta mi atención. En el cielo puedo ver como un meteorito de gran magnitud se dirige hacia la plaza de la cultura de la ciudad y veo como ese monstruo tira un aliento atómico que lo destruye. En eso el meteorito se alogra pero los rayos y truenos comenzaron a alarmar tras más a punto de comentar una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas. Entonces desde los de los escombros del meteorito apareció Tritán que era una especie de dragón de tres diavesias y que duplica esa altura y ambos bestias se encuentran y comienzan a intercambiar rugidos. El Tritán se abalanza sobre el dragón y ambos pelean brutamente y estos helicópteros del ejército comienzan a atacarlos mientras aviones y camiones en el ejército rescatan a los pocos supervivientes. En eso nos dirigimos a un refugio donde se encontraban militares y sus familias así como pocos supervivientes. Pero en eso el coronel dice que usemos un arma que habían fabricado desde hace años que solo debería utilizarse para emergencias pero ahora más que nunca era una emergencia. Entonces suena la alarma. Entonces el arma conocida como el destructor de oxígeno comienza a caer donde el Titán y la bestia de tres cabezas se encontraban. Sin embargo el dragón comienza a darse cuenta de la bomba y ésta comienza a explotar y éste conseguiría escapar pero ésta caería al suelo cerca donde nos encontrábamos los militares y yo. La bomba había caído afortunadamente tanto yo como mi padre y algunos de los sobrevivientes estuvieron bien mientras que otros desgraciadamente tuvieron la dicha de encontrarse con esto. Entonces sin pensarlo me acerco a la bestia por curiosidad y veo como ésta comienza a abrirse un ojo como si estuviera a punto de morir. sentí tanto como culpa y tristeza pero a pesar de que una bestia había caído aún no sentía tranquilidad. Pero en eso mi padre que era uno de los militares dijo esto no termina debemos acabar con las demás bestias.